La obra fue donada por el gobierno de Japón. Iwazú, Alto Paraná, ayer, se llevó a cabo la inauguración de la planta de separación de residuos donada por la Embajada de Japón. El embajador de dicho país en Paraguay, Naohiro Ishida, se presentó para el acto, que se llevó a cabo en el KM41, a 4.000 metros de la Ruta 7, Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, Lado Mandei. La planta tiene como fin separar residuos como plásticos, cartones, vídeos, metales y otros. El intendente Mauro Kawano, ANR, dijo que la obra reducirá el impacto que generan los desechos al medio ambiente. Además, apuntó que la planta de separación también es una fuente de trabajo para personas de escasos recursos. Kawano dijo que varias inversiones ha realizado el Japón en el municipio y que el objetivo es convertir este distrito en uno de los distritos más limpios, no solo de Alto Paraná, sino del país. En la actualidad este municipio cuenta con el servicio de recolección de basuras con cuatro funcionarios permanentes y camiones recolectores tipo tumba. Por su parte, el embajador de Japón mencionó la gran ayuda que el gobierno de su país presta, no solo a Iguazú, sino al Paraguay en sí para su desarrollo. Este pequeño paso fomenta el cuidado del medio ambiente en el cual vivimos y mejora la calidad de la vida de la población, informó la comuna. Comentarios 2018-0623-JARA Comentarios 2018-0623-JARA